¡Suscríbete al canal! Las luces de emergencia parpadean por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice mu 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 La vaca en el autobús dice mu 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 Por la ciudad Los niños del autobús y el ja 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 Los niños del autobús y el ja 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 Por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan Por la ciudad Uno Dos Dos Las ruedas del autobús girando van, girando van Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve